Me hace gustado que en este momento esté mi vieja y me pueda abrazar y felicitarme. Pero bueno, nada, la verdad estoy feliz, gracias a mi familia que vino. Y nada, la verdad que estoy muy contento y muy emocionado. La otra, que llegaste muy discutido y sin embargo terminaste con goles convirtiendo siendo una de las figuras más importantes de este Racing campeón, Gustavo. Sí, fue así como decís, pero siempre mi familia me puso en la cabeza que tengo que trabajar. Por más que digan lo que digan de mí, si yo estoy confiado en lo que hago, todo se podía revertir. La verdad que hice caso a eso, traté de traerme a todo lo que se dijo de mí por mi llegada. Y bueno, hoy la verdad estoy muy contento porque le pude demostrar a toda esa gente que habló mal de mí, que yo puedo estar jugando acá en Racing. No te quiero molestar más, andá a disfrutar, disfrutar de esta gente de Racing que está muy feliz. Bueno, muchas gracias, acá me mandá un gran beso a mi señora, a mi hija que está en camino, que se quedaron en casa y sé que me están alentando. Y en este momento debe estar llorando de emoción igual que yo. Chau. Chau, hasta luego.